La actividad se realizó en el Parque de San Isidro del General. Personas en condición de calle pudieron tomarse la presión arterial, vacunarse, glicemias y todo como parte de Unión de Fuerzas de varias instituciones de Pérez Celedón, una actividad encabezada por la Fuerza Pública. Hoy es un día muy especial, estamos atendiendo como parte del modelo de gestión policial la línea de acción de las personas en situación de calle. Entonces, un trabajo muy interinstitucional en lo que es la caja, el sistema penitenciario, el Ministerio de Salud, la municipalidad y obviamente las redes. Nos encontramos hoy acá en el centro de Pérez Celedón con la finalidad de acercarnos a estas personas, empezar a realizar un censo para ver qué tipo de población tenemos, si hay adultos, si hay menores. Entonces, es un trabajo muy integral que se requiere de todas las instituciones y así mismo el aporte de la población. Los asistentes destacaron la iniciativa de este lunes. Me parece que esto es un ejemplo que se debería tomar como a nivel nacional. una que se haya unido Fuerza Pública, el Ministerio de Salud, esta Corporación Redich, bueno, y etcétera, etcétera, porque veo aquí diferentes instituciones, todas de acuerdo, colaborando, haciendo lo mejor que pueden. Es algo que, bueno, yo pensé que ya no sucedía en este Costa Rica, que ya no había, se hacía eso en este país. La actividad de hoy es importante porque, por ejemplo, si yo le digo a usted que en la municipalidad no lo dejan hablar a uno, entonces aquí sí. Entonces se está dando cuenta usted de que sí es importante, porque podría ser que talentos se estén desperdiciando. El área de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social fue parte de las instituciones que participaron. La idea es entrar en una campaña que tiene como efecto secundario seguridad en el pueblo. Nosotros por parte de Caja estamos tratando de colaborarles a las personas que están en ambiente de calle, pues toma de presión, glicemias, pues ver entre lo que se puede, la aplicación de vacunas. Hay que comprender que es un poco complicado porque muchos de ellos no tienen ni siquiera cédula, la verdad, o algún tipo de identificación. Pero lo que se promueve es de, pues estar tratando de eliminar la posibilidad de uno darles este dinero en las calles a las personas que siempre están solicitando este tipo de recursos, sobre todo el efectivo, ¿verdad? Ellos, la fuerza pública, lo que pretende con este inicio de campaña es que no hagamos este tipo de cosas. Y nosotros, pues también aprovechando cualquier momento para dar pequeñas miniferias de salud, ¿verdad? En lo que podemos, estamos aquí presentes. La organización Redich, que atiende a la población en condición de calle en nuestra zona, definieron de alta importancia esta acción encabezada por la fuerza pública. Es muy importante porque vamos uniendo fuerzas para hacer un trabajo en conjunto, que es súper necesario, bueno, la municipalidad, que está muy involucrada y es parte, la municipalidad es una de las partes más importantes para la ayuda económica, que ellos soliciten un presupuesto para colaborar en esto, porque después de la política nacional, la municipalidad es la responsable de trabajar con toda esta población. Y las ONGs, como nosotros, como Redich, que apoyemos a los proyectos que estén y también que ellos nos apoyen en los proyectos que nosotros presentemos. La actividad tuvo una participación positiva de personas en condición de calle en nuestro cantón. Gracias.